¡Mmm! ¡Buena gatito monetos! El día de hoy estamos de regreso en Bichitoland Y como les dije en el anterior episodio Hoy vamos a reparar de nuevo la ciudad Porque todos votaron en los comentarios Y me quedé en Bichitoland Por lo tanto estaba reparando la parte de aquí de mi ciudad Y como pueden ver ya agregué también en la parte de abajo algo de tierra Sin embargo es muchísimo trabajo Porque es mucha tierra para reparar todo chicos Es que ya no puedo, ya no puedo Y por eso no he terminado De ahí afuera todo lo demás de la casa ya está reparado Y solamente me faltan unos cuantos bloques en esta parte del techo Pero bueno chicos lo que vamos a hacer en el episodio del día de hoy Es volver al santuario de los ajolotitos Y domesticar un ajolotito Y varios en los comentarios me habían dicho que no necesitaban darle comida chicos Que solamente necesito cubeta con agua Por lo tanto vamos a llevarnos unas cubetas con agua Y vamos a agarrar más Para llevarnos varios ajolotitos Nos vamos a secuestrar varios ajolotitos Del santuario de ajolotitos Y también me dijeron que no nos metieran a parte de los pecaditos Porque dicen que los ajolotitos clumen pescaditos chicos Eso si es de gangsters Y no quiero que se coman a los miambos Ni tampoco a los suscriptores Así que les estaremos también intentando hacer una parte de hábitat en Pichitolan Pero antes de ir vamos a ver este bloque que me encontré chicos El bloque de hierro Creo que si lo cocino me debería dar un bloque entero de hierro Pero no se cocina Oh lo pongo aquí se pone 9 pedacitos de hierro Chale chicos eso está super épico Y eso que decían que nunca iba a servir para nada Vale ponemos esto por aquí y lo guardamos Y otra cosa que voy a hacer chicos es guardar la espada con la que matamos a Wither Y para ello necesito un marco Porque esta espada de Wither me estuve matando unos cuantos mobs Para alcanzar el nivel 36 Y así encantan mis botas Y como ya casi se va a romper y no la quiero tirar Porque es el discurso de que matamos al Wither Vamos a enmarcarla en mi habitación Aquí la espada con la que murió el Wither ¡Pum! Se ve super bonita chicos Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser ir de nuevo al santuario de ajolotitos Pero antes vamos a ponerle un encantamiento a mis botas Me habían dicho que para botas tenía que hacer como caída de pluma O cosas así super facherísimas Así que vamos a ver que me da de primero Agilidad acuática no sirve Así que vamos a desencantarlo y le ponemos de nuevo Protección contra el fuego ya tengo así que no lo queremos Protección contra explosivos tampoco Y creo que con que me salga lo de caída de pluma Vale otra vez protección contra el fuego Aunque me salió caída de pluma necesitamos que sea de nivel 30 Y rompibilidad también me sirve Es muy bueno Y como solamente me quedan 30 niveles Creo que sí vamos a ocupar este Así que la ponemos y recemos que me dé caída de pluma también chicos 3, 2, 1 ¡Pum! Vamos a ver Protección 4 Bueno igualmente es muy bueno Y si no me equivoco creo que también tengo caída de pluma por acá No Bueno no importa chicos Luego le pondré ese encantamiento Ahora sí ya vámonos con los ajolotitos Que están esperando por nosotros chicos Pero antes vamos a mimir porque es de noche Y va chicos vamos con los ajolotitos Para que vean como se domestican los que no sabían como se hace igual que yo Y para ello vamos a ir a su santuario El cual por lo regular se encuentra muy abajo de las capas de maícara Así que en lo que abajo creo que vamos a hacer un pequeño corte y volvemos Cuando ya esté en el santuario 11 minutos después Vale ya estamos a punto de llegar Pero bien esto chicos Me acabo de encontrar aquí una cueva o algo súper extraño Con mucha lava debajo Muchísimo miedo Quizá ahorita venimos a explorar esa zona Pero primero vamos a los ajolotitos Que tenemos que domesticarlos chicos Y como todavía no hay ningún miembro del canal Creo que lo que vamos a hacer Va a ser esperar a que haya un miembro Para luego ponerle un nombre Así que le pondré nombres raros Hasta que haya miembro del canal Y ve el guerrero ajolotito Y de mientras vamos a buscar Donde están esos cochilocos O que se esconden Ya estamos en su santuario Y vale chicos Tenemos el primer ajolotito Un ajolotito rosa Así que nos lo llevamos Para domesticarlo Es muy sencillo Solamente necesitamos Una cubeta con agua Y encontrar este lugar De santuario de ajolotitos Que por lo regular Se encuentran debajo del mapa Muy debajo de la superficie Y en la capa menos 10 A menos 14 Por ahí más o menos Así que va chicos Nos llevamos el primer ajolotito Dándole clic derecho ¡Oh! Buenísima Primera ajolotito El depredador más lindo Una ajolotito rosita ¡Ay! ¡Losho! ¡Chuclín! Y ahora tenemos que domesticar más Pero no se preocupen chicos Que ahorita van a ir apareciendo Solamente tenemos que alejarnos un poquito Y cuando regresemos Habrá más ajolotitos En su santuario Así que vamos a ver Cuál ajolotito apareció ahora ¡Uh! Apareció uno café Vale Nos lo robamos Ajolotito café Eres mío Vale Ya tenemos dos Y tengo cuatro cubos Me faltan dos ajolotitos más Así que nos volveremos a alejar A ver si aparecen otros ajolotitos De más colores De mientras estaré looteando aquí un poquito de materiales que tenga Y también intentaré llevarme este musgo verde Para poder hacerle un santuario también en el nuevo hábitat de Bichitoland Uno que se vea súper bonito y súper facherísimo Como este que es su hábitat natural Su santuario Y la verdad es que me terminaré llevando casi todo lo de aquí Sin embargo creo que va a valer la pena Porque al menos cuando le hagas un nuevo hábitat de Bichitoland Se van a sentir como si estuvieran en su casa Ya que tendrán las mismas plantas y todo Vale vamos a ver qué ajolotito apareció ahora Vale apareció otra vez otro Ay dos cafés Chafli chicos Oye que te paso Tienes algún problema Son el mismo color que ya agarramos Vamos a alejarnos de nuevo para que cambien los colores de ajolotitos Y de paso me sigo robando plantitas Vale chicos después de haber robado bastantes plantas Vamos a ver qué ajolotitos hay ahora A ver vamos a ver de qué color nos salen Oh y otro rosita Pero necesitamos uno de color blanco O uno de color amarillo Rosita ya tenemos Vale vamos a hacer un pequeño truco Y es que vamos a expandir el agua Porque como aparecen en el agua Entre más lugar de agua haya Más deberían de aparecer Eso tiene sentido para mí Así que le expandimos esto Para que tengan más lugar de spawn Y ahora lo rellenamos de agua Vale ya hemos aplanado el agua Ahora simplemente esperar que salgan más ajolotitos Ese es un truco para que haya Uy de hecho ya apareció otro Vean nada más cómo funciona el truco Tenemos ajolotito amarillo Ven pa' acá cochiloco Y tenemos ajolotito blanco Ven pa' acá cochiloco Y podríamos llevarnos también estos dos de acá Para que no se queden solitos aquí extrañando a su familia Chambly pero no tengo mesa de crafteo Para crear una mesa y un horno Y así cocinar este hierro para tener más cubos Vale me toca regresarme entonces Justo entonces Oh chicos Cuatro bloques de madera que puse el otro día Eso significa que puedo hacer mesa de crafteo Vale tiramos el hacha Achis achilomayachis Un segundito para hacer esta mesa Y va Tenemos mesa de crafteo Ahora un horno Ponemos el hornito Ponemos esto Palitos Ponemos palitos Porque no tenemos nada más Aunque tengamos tres es suficiente Porque necesitamos tres para un cubo Y creo que vamos a necesitar agarrar también esta madera Porque creo que los palitos no van a ser suficientes Para llevarme todo el hierro Bueno si fueron suficiente Porque igualmente ya no necesito más hierro Solamente esto Y este me lo puedo guardar Bueno vamos a ponerle esto de una vez Para que se termine Y va chicos Tenemos para dos cubos De dos ajolotes nuevos Y va chicos Vamos a regresar A ver que ajolotitos me llevo ahora Porque debieron aparecer más Y si aparecieron más Tengo más para elegir Pero la verdad Me gustan todos A ver Sanfri solo hay un ajolotito café Vale hacemos el truco de ajolotitos Alejarnos Y dejar que aparezcan más Vale ahora si volvemos Y tenemos Ah el café Uy uno amarillo Ese me gusta más Ajolotito amarillo Ven acá Y me queda solamente uno más Para otro ajolotito Así que hacemos el truco Aunque también de este lado Podría haber ajolote Este lado no lo investigué mucho Chale chicos Este lado está súper grande También Y esto la verdad Que no lo había explorado En el anterior episodio Me da muchísimo miedo Esas cuevas Chicos Porque bajas ahí Y es como que ya no puedes volver Pero bueno Realmente nada interesante Vamos a regresarnos Y ahora sí Ajolotito Vamos a ver De qué color apareciste Espero que sea blanco Porque el blanco Es muy bonito Chamblis Ahora no apareció Ningún ajolotito Creo que ya eran Los últimos chicos Habría extinguido La especie de ajolotitos Robándomelos todos Sopechoso ¿Eh gatito? Soy un monstruo Pero va Última vez Que hago el truco De alejarme Y ahora sí Me llevaré Cualquier ajolotito Que aparezca Vale Esta vez salieron dos Uno amarillo Y... Ah no Dos amarillos Tres amarillos Y uno blanco Pero quiero este blanquito ¡Vámonos! Vale Estaba siendo un poquito De tonto el ajolotito Pero ya me lo llevo Ahora sí están domesticados Chicos ¡Qué buena! Y ya que estamos Me voy a llevar Este lápiz azul Para los encantamientos Y vale Ya vámonos de regreso A casita Con los ajolotitos En mi inventario También podría revisar Si ya crecieron más cristales Y sí Efectivamente chicos Han crecido más cristales Pero bueno Ahorita no me los voy a llevar Porque realmente Solamente son adornos Así que va chicos Vámonos de regreso A Bichitolan Mucho mucho más tarde Vale Ya hemos salido De la cueva Ahora vamos a llevar Todos los ajolotitos A Bichitolan Pero antes de colocarlos Vamos a ponerles Un nombre al azar Básicamente Por si acaso En caso de que vayan A desaparecer Mejor les coloco Un nombre Les diría Que me ayudaran A elegir el nombre Sin embargo Ya hicimos trato Con los miembros Chicos Entonces los ajolotitos Son de los miembros De los miembros Guerrero Ajolotito Uno Guerrero ajolotito Dos Guerrero ajolotito Tres Y así con todos Los miembros Que quieran Ser guerrero ajolotitos Se les va a cambiar El nombre A su nombre Cuando haya un miembro Que lo quiera Ay me acabo de dar cuenta Que repetí dos veces El tres Toca cambiarle este Al cinco Porque ya puse el cuatro Y va chicos El último guerrero Ajolotito Que es el seis Y listo chicos Ya los tenemos Solo que me dijeron Que no los meta aquí Porque según van a matar A los pescaditos De todos los grandes monstruos De la historia Eres por mucho La más malvada Que me he encontrado Así que todos Estos ajolotitos Que tenemos acá Tenemos que dejarlos Provisionalmente En un acuario Diferente Y ese acuario Va a ser Yo creo Que allá abajo Aunque hay mucho riesgo De que se me escapen Chicos Pero bueno No importa Nos la jugamos De hecho Vamos a hacerle Una cueva provisional A los ajolotitos En este lado Aquí debajo De la montaña Y atrás De la cascada Ya luego La acondicionaré Poco a poco Para que quede Más épica Sin embargo Por ahorita Creo que solamente Conviene hacer Una básica Para que los ajolotitos Estén seguros Y no se escapen Ni se vayan a morir Y lo que haré Por mientras No será abrir Todo esto Simplemente Pondré aquí Una puerta Para que no se salgan Ni toquen la lava Porque los ajolotitos También se pueden ir Por la tierra Por lo tanto Se podrían subir A la lava Sin querer Y morirse Hacerse la suicida Y no queremos eso Unos minutos Más tarde Y vale chicos Ya les tenemos Hecho su pequeño Menes santuario Aunque faltará Condicionarlo Pero bueno Ponemos al primer miembro Segundo miembro Ajolotitos Que todavía No tienen dueño Pero ojalá Que consigan Un dueño Pronto Y vamos a poner Todo esto de agua Porque hicimos Agua infinita Y así Para que se sientan Más cómodos Ya hasta están Nadando por las cascadas Chicos Que épico Y me toca poner Suelo Para que el agua Se quede quieta Y va chicos Ya se quedó quieta El agua Así que ahora Colocamos A todos los ajolotitos Y vamos a quitar La parte del suelo Para que así tengan Más espacio Para nadar Va chicos Ahora simplemente Vamos a poner Unas cuantas Antochas Para que no aparezcan Unos mobs Aquí super feos Vale Perfecto Y esto es provisional Chicos Así que si lo ven Muy feo No se preocupen Que no lo voy a dejar Así Esto lo haremos Más amplio Y le pondremos Toda la decoración De la parte De Del santuario De los ajolotitos Así que si les ha gustado Muchísimo El video del día de hoy Chicos No se olviden De dejar su like De suscribirse Y si quieren Un ajolotito Recuerden que Se pueden hacer Miembu nivel Guerrero A colotito Y tendrán Un ajolotito En bichitoland Nice Pero bueno chicos Por aquí vamos a dejar El video del día de hoy Recuerden que Si quieren también Otro tipo de mascota Pueden menos De más niveles De miembo Y ahora si Sin nada más Que decir Más Saludos De este video De hoy Nos vemos Hasta la próxima Y Chao Blah Blah Gracias por ver el video.